Felicito en primer lugar a nuestra gente, al equipo nuestro que ha organizado esto con tanto éxito. El éxito seguramente se va a plasmar en lo que viene de aquí, además en ese intercambio que decías, en ese intercambio de experiencias entre distintas localidades, distintos lugares, tanto de acá, algunos de los que estaba mirando tan diferentes, tanto de acá de nuestro país, de nuestro departamento, como de la República Hermana de Argentina. Y a la directora de producción y desarrollo económico de la Municipalidad de Guayaguayú, presidenta del Buró Político Productivo Guayaguayú y vice-interdenta electa de Guayaguayú, señora Lorena Arrozogaray. Bienvenida. Y la verdad que es un placer estar rodeados de calificadas figuras como las que acabo de mencionar. Todo esto seguramente, reitero, se va a plamar en una experiencia formidable en los dos días. Así que no me resta más que desearles muchísimo éxito, trabajo fecundo, y sean todos bienvenidos al mejor, no me canso de decirlo, al mejor bañario de agua dulce que tienen de país. Gracias. Gracias.